¡Maravilloso! ¡Otra caracola para nuestro estudio, Capitán! Voy a medirla. Es la más grande hasta ahora, Sellington. ¡Mirad! Hay una estrella de mar pegada a esta caracola. ¡Es verdad! No tengas miedo, pequeña estrella de mar. Somos los Octonautas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Twinkle. ¡Qué interesante! No te pareces a las demás estrellas de mar de este pozo de rocas. Tienes los brazos más largos y un color diferente. Bueno, la verdad es que no vivo aquí. Digamos que... bueno, me he perdido. Te ayudaremos a encontrar tu casa, al Octomódulo. Lo único que recuerdo es que estaba reptando cuando de repente me arrastró una granola submarina y me dejó en esa playa. Si supiéramos qué clase de estrella de mar eres, podríamos averiguar de dónde vienes. El problema es que existen casi dos mil clases de estrellas de mar. Y viven en todas las zonas del océano, desde la superficie a las simas más profundas. ¿Y cómo encontraremos su casa? Tendremos que buscar en un montón de sitios, Pepe. Y algunos podrían ser peligrosos, mis valientes. ¡Muy peligrosos! Echa de menos a mi familia. Y seguro que están preocupados por mí. ¡Quiero volver a casa! Te prometo por mi honor de Octonauta que te llevaremos a tu casa. Quasi, activa la Octoalarma. Octonautas, al muelle de lanzamiento. Octonautas, nuestra misión es registrar el océano y encontrar la casa de Twinkle. Quasi, Pepe, a la Gap A. ¡Sí, Capitán! Twick, abre la Octoescotilla. ¡Dicho y hecho, Capi! Empezaremos a buscar por arriba. ¡Oh! Aquí hay todo tipo de peces. Eso es porque estamos en la zona de sol. El océano es como una tarta de tres capas. La zona de sol, la zona de penumbra y la zona de medianoche. La zona de sol es la capa superior. ¡Sí! Y es donde viven la mayoría de criaturas marinas. Esto no se parece a mi casa. Y tampoco veo otras estrellas de mar. Puede que haya alguna en ese arrecife de coral. Echemos un vistazo. ¡Eh! ¡Mirad! ¡Ahí hay una! ¡Guau! ¡Y tiene muchísimos brazos! Eh, disculpa. ¿Has visto a una estrella de mar que se parece a nuestra amiga Twinkle? ¡Bueno, eso depende! ¿Quién de vosotros es Twinkle? ¡Si se trata de ti! ¡No, no! ¡Yo soy un pingüino! ¡Menudo alivio! Porque tienes un aspecto muy raro para ser una estrella de mar. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo soy la estrella de mar! ¡Por supuesto! ¿Quién ha dicho lo contrario? Yo, en cambio, soy una estrella girasol. Y, eh... Disculpa, ¿cuál era la pregunta? ¡Ah! ¡Que si has visto alguna estrella de mar que se parezca a Twinkle! ¿Y por qué no lo habéis preguntado antes? Bien, veamos. ¡Sí! Estoy seguro de que he visto algunas estrellas de mar parecidas a ella. Pero ahora no recuerdo dónde... Mmm... Puede que fuera por allí... O... O fue allí... ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Ya sé! ¡Fue, fue... ¡Aaah! Un pez globo. Los peces globo comen estrellas de mar. Pepe, rápido, esconde a Twinkle. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! Pero cada vez tengo más ganas de volver a casa. Habrá que buscar en aguas más profundas. ¡Caramba! ¡Aquí está muy oscuro! Eso es porque nos estamos alejando de la luz del sol y acercándonos a la zona de medianoche Está muy oscuro para que crezcan las plantas, pero sigue habiendo animales Incluyendo estrellas de mar ¡Atención, compañeros! ¡Hay un montón ahí delante! Disculpad, veo que sois todas estrellas de mar No, nosotros somos estrellas frágiles ¿Qué buscáis aquí? Intentamos ayudar a nuestra amiga Twinkle a encontrar su casa Y no sabemos dónde puede estar ¿Habéis visto alguna estrella de mar que se le parezca? No lo sé, se parece un poco a mi prima Shirley ¡Qué va! Tiene los brazos mucho más cortos Sí, es cierto Lo siento, cariño, me parece que tú no eres de por aquí Tengo miedo de que no encontremos nunca mi casa No desesperes, Twinkle Tengo la corazonada de que acabaremos dando con ella ¡Una anguila-lobo! ¡También comen estrellas de mar! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡A la cueva! Lo siento, solo estaba mirando Bien, ya se ha ido Volvamos a... Oh, mirad a Twinkle ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Está brillando! ¿Acaso no brilla todo el mundo en la oscuridad? No Pero las criaturas marinas que brillan en la oscuridad Viven en las zonas más profundas y oscuras del océano ¡La zona de medianoche! Podemos salir Volvamos a la GAP, Octonautas Próxima parada, la zona de medianoche La zona de medianoche está completamente oscura Muchas de las criaturas que viven allí Generan su propia luz Como Twinkle ¡Ey! Esto empieza a resultar muy familiar ¡Déjame ver! ¡No, no, no! ¡Twinkle, no toques eso! ¡Agarraos bien, Octonautas! ¡Vamos a chocar! Esto no tenía que haber pasado, ¿verdad? Ya está Gracias ¿Dónde estamos, Capitán? Creo que hemos aterrizado en el fondo de una cima muy profunda En la zona de medianoche ¡Guau! Ahí fuera está muy oscuro ¡Las luces se han estropeado! Y las de dentro también El motor funciona, pero no nos estamos moviendo La GAP se habrá atascado en el suelo Entonces tendremos que salir a desatascarla Octonautas, pongámonos nuestros trajes de buceo profundo Pero ahí fuera está más negro que los dientes de un pirata Ya podremos ver lo que hacemos Dejad eso de mi cuenta Ahora ponte en este lado, Twinkle, por favor ¡A la orden, Capitán! Bien ¿Listos, Octonautas? Ahora empujad ¡Ya está libre! ¡Sí! ¡Buen trabajo, compañeros! La GAP está libre Pero esta cima está llena de vueltas y revueltas ¡Sí! Necesitaremos algo más que la luz de una pequeña estrella de mar Para salir de aquí y encontrar a la familia de Twinkle Aletas aleteantes ¡Qué maravilla! ¡Si parecen estrellas! Porque lo son estrellas de mar Twinkle, ¿eres tú? ¡Papá! ¡Mamá! ¡Abuelo! ¿Dónde te habías metido? Nos tenías muy preocupados Menos mal que has vuelto a casa Me gustaría presentaros a los Octonautas Me han ayudado a encontrar el camino de vuelta a casa Es cierto Hemos buscado por todo el océano De arriba a abajo Y ahora somos nosotros quienes tenemos que volver a casa Quizá nuestros nuevos amigos puedan ayudarnos Papá, mamá, ahora tenemos que colaborar todos Toda la familia y todos nuestros amigos Cuenta con ello, Twinkle ¿Listos para el despegue, Octonautas? ¡Sí, Capitán! Pues, ¡en marcha! ¡Volvamos a casa! Adiós a todos Y muchas gracias ¡Adiós! ¡Adiós, compañera! Y esta es una foto de mi hermano pequeño, Pinto Encantador Sí Y este es mi hermano mayor, Pogo Oh, eres clavado a él Es cierto, sí Y este soy yo otra vez Oh, bonita foto, Pepe Me gusta, compañero Y aquí estoy con Pinto, Pogo, Piñata, la abuela perdita, el tío Pablo, la tía Pepita, la prima Pitina Son demasiados ¿Cómo puede seguirles la pista a tantos familiares? Muy fácil Me encanta tener una gran familia Todos cuidamos de todos Capitán, aquí Dashi Tienes que venir al puesto de mando cuanto antes Hay algo que quiero que veas Ahora mismo Hay un gran volcán aquí cerca Y está a punto de entrar en erupción Un volcán Pero si estamos en mitad del océano Hay volcanes hasta en el fondo del océano, Pepe ¿Ves? El octomódulo está justo aquí Y ese volcán está aquí abajo Se está acumulando lava caliente y vapor en el interior del volcán Pronto entrará en erupción Y toda esa lava caliente saldrá despedida y acabará en el agua Tiene que ser peligroso Es peligroso Pero el volcán está tan abajo que aquí arriba estamos seguros Lo que me preocupa son los animales que viven cerca del volcán Sí, Capitán Dashi, activa la octoalarma Octonautas, al huelle de lanzamiento Octonautas, nuestra misión es alejar a todas las criaturas del volcán Con la mayor rapidez posible Dashi, Sellington, mantenednos informados de la actividad del volcán Sí, Capitán Quasi, Pepe, a la gap Dwiq, abre la octoescotilla Dicho y hecho, Capitán Dentro de poco deberíamos ver el volcán Mantened los ojos bien abiertos Mirad Ahí está Sellington al Capitán Polar Adelante, Sellington Capitán, la temperatura del volcán está aumentando y la lava está subiendo Calculo que no falta mucho para la erupción Entendido, Sellington Tenemos que sacar a todas las criaturas de aquí Y rápido Atención, por favor Os habla el Capitán Polar, de los Octonautas Debéis abandonar esta zona inmediatamente El volcán está a punto de erupcionar ¿Erupcionar? No puedo ir más rápido Oh no, ese erizo de mar es demasiado lento Tranquilo, ayudaremos a todos los que tengan problemas para escapar Poneos los trajes de buceo profundo Quasi, tú ocúpate de las criaturas con pinchos Esta pinza te vendrá bien ¡Ah! ¡Sí! Pepe, tú rescatarás a las criaturas viscosas con esta red Entendido Y yo me ocuparé de las criaturas que se han escondido en las rocas Y recordad, Octonautas No abandonéis a nadie a su suerte ¡Listo! ¡No te preocupes, erizo! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡Gracias! ¡Ajá! Una criatura viscosa Y parece que necesita mi ayuda No te asustes He venido a ayudarte ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Socorro! Estamos pegadas a esta roca como... Bueno, como almejas pegadas a una roca No os preocupéis Si las almejas no podéis separaros de la roca Yo separaré la roca del volcán ¡Oh, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Wow! ¡Estamos volando! ¡Oh! ¡Ah! Otra criatura viscosa que podría necesitar nuestra ayuda Disculpa, pero... ¡Shh! Eh... Hay un volcán Silencio ¡Silencio! ¡Delicioso! Soy un pez borrón y los peces borrones no buscamos comida Esperamos a que venga a nosotros Llevaba horas vigilando mi almuerzo y no quería dejarlo escapar ¡Oh! Yo soy Pepe y... Yo soy Bob Bob el borrón Pero puedes llamarme Bob Bob Bob, no quisiera interrumpir tu almuerzo Pero el volcán va a erupcionar ¿No has oído como retumba? Oh, he oído como retumbaba algo, sí Pero creía que era mi estómago ¡Jejeje! No hay ojos todavía ¡Hola! Somos los tres Bobqueteros Bob para todos y todos para Bob Pepe, necesitamos tu ayuda Aquí hay alguien herido ¡Oh, no! No te preocupes por Bob Bob y Bob Vale Pero daos prisa, por favor No hay problema Quiero decir problema ¡Jejeje! ¡Oh, oh! ¡Dueleme, duele mucho el tentáculo! Yo ayudo a cualquier criatura que esté herida o enferma Apartaremos antes esta roca Necesitas un vendaje ¡Ya está! ¡Como nuevo! ¡Gracias! Apóyate en mí, compañero Y ahora vamos a sacarte de aquí ¡Sellington al Capitán Polar! ¡Adelante, Shellington! Capitán, se está acabando el tiempo El volcán entrará en erupción dentro de cinco minutos Recibido, Shellington Inspeccionemos la zona por última vez Para asegurarnos de que están todos a salvo Nos reuniremos en la GAPA en tres minutos ¡Sí, Capitán! Capitán Polar Aquasi ¿Ha rescatado a todo el mundo de tu zona? ¡Sí, Capitán! ¡No queda nadie! ¡Vuelve a la GAP todo lo rápido que puedas! Pepe, ¿tu zona está despejada? ¡Sí, Capitán! ¡Oh, no! ¡Siguen ahí! Son Bob, Bob y Bob Capitán, hay tres peces borrón cerca del volcán ¡Vamos hacia allí, Pepe! ¡Vamos, Cuasi! ¡Vamos! Eh, voy a por vosotros Bob y Bob Pero estáis demasiado lejos ¡Bob! ¡Pepe! Tenemos que sacaros de aquí a ti y a tus hermanos Oh, creía que podría hacerlo solo Pero es que no tengo músculo Soy muy blandito como la gelatina Apenas puedo moverme No te preocupes Hemos venido a ayudarte ¡Sellington al Capitán! ¡Deberíais salir de ahí ya! ¡Ahora mismo! Pepe, encárgate de Bob Quasi, encárgate de Bob Oh, ¿y qué pasa con Bob? Bob viene conmigo Octonautas, manos a la obra ¡Me estás haciendo cosquillas! ¡Tengo cosquillas! ¡Salgamos de aquí! ¡Buen trabajo, Octonautas! ¡Buen trabajo, Octonautas! Nos hayan sacado de allí ¡Qué alegría me da menos a los dos! Os visitaría con más frecuencia Pero a los peces borrón Nos cuesta mucho movernos Pero mira, ahora estamos los tres juntos Disfrutando de unas vacaciones Y gracias a Pepe ¡No hay boblema! ¡Muy bueno!